¡Suscríbete! con la misma moto de la anterior carrera por supuesto tampoco solo me deja escoger esta moto esta motocicleta clásica se centra en el estilo, no en la velocidad vale, efectivamente esta corre muy poco moto clase P vamos a ver que tal se nos da esta carrera 1, 0 vamos, venga, venga, hemos salido fatal hemos salido, estamos a los quintos venga, vamos, vamos, vamos bien, ahí, vamos venga, ya estamos primeros la cosa pinta bien, venga aquí hay un furgón de la poli venga, vamos, vamos ahí estamos acelerando perfecto, aquí viene una curva hay que levantar porque si no casi metí esto con ese de frente, chaval está muy guapo el juego, vale, aconsejable que lo juguéis si no lo habéis jugado y si tenéis oportunidad de pillarlo es una pasada juego muy completo podéis hacer un montón de misiones secundarias también una buena historia y podéis andar libre por el mapa bien señores, aquí está la meta hemos ganado con claridad esta ha sido una carrera muy fácil señores, muy fácil una carrera súper fácil así que nada señores espero que les haya gustado esta carrera ha sido una carrera bastante fácil a ver cuánta pasta nos da exactamente 2000 dólares bueno, no está mal así que nada, espero que les haya gustado den un like, comenten y si os gusta el contenido que no le hagan, suscríbanse que es todo el canal crezca un poquito más día tras día cuídense, un abrazo chao chao